Sí, ellos son lo mejor Que pueda tener en la vida Pues sus almas formaron la mía Sí, con su amor disfruté Momentos de juego y escuela Cultivando en mí su cariño Sí, mis dos viejos son Y no hay nada que reclamar Pues si volviera a nacer Su sangre volvería a escoger Ellos son el alma que me vio nacer La infancia que me vio correr Y el pan que me ayudó a crecer Ellos son los viejos Que en mi corazón Elige para su canción Con notas de una bendición De Dios Sí, ellos son lo mejor Y no hay nada que reclamar Pues si volviera a nacer Y no hay nada que reclamar Su sangre volvería a escoger Ellos son lo mejor Ellos son los viejos Ellos son los viejos Ellos son los viejos Los viejos Los viejos que en mi corazón El alma que me vio nacer El alma que me vio nacer La infancia que me vio nacer La infancia que me vio correr Y en mi corazón Elige para su canción Con notas de una bendición De Dios